Desesperadas indicaciones de Braulio Horaes Aña. No pareciera tan lejos como en principio. Puede probar incluso remate directo Ramiro Vaca, que ya marcó dos goles desde su llegada al Club Bolívar. El primero de ellos en Montero en la jornada número uno, con victoria sobre Guavirá por 2 a 1. Sigue acomodando la barrera, dando las indicaciones, y ahora sí, da la orden Austin Prado. Toma un tiempito, llega Ramiro Vaca, travesaño. Otra vez Vaca sobre el área, intenta Nico Ferreira, rebote para Bejarano, falta en ataque de Ferreira. Tuvieron que pasar 26 minutos para la primera emoción del partido, potente remate de Ramiro Vaca. Llegó a rozar Horaes Aña, me parece que sí, y el travesaño evitó el gol de Bolívar. Tremendo el disparo, es cierto, centrado, pero el peso que le pone, no sé si alcanza a tocar Horaes Aña. Deagle Sports.